El Taller de Ruedas de Jafar 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 Al habla Crane Informa Otro trabajito para Rice Este es un poco sucio Me ha obligado a recaudar dinero de unos supervivientes A los que extorsiona Haz lo que te pida y no te alejes de él Hay mucho en juego Ya, corto No 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 ¡Ven! 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 Ya se va a hacer de noche. ¡Ven! ¡Ven! Karim, estoy junto al taller de ruedas. Has tardado lo tuyo. Haz tu trabajo y rápido. Esta es solo la primera parada. ¿Eres Jafar? ¿Quién lo pregunta? No importa cómo me llame. Lo que importa es que me envíe a Rice y que le debes dinero. Nunca te había visto antes. Para mí eres otro de tantos gilipollas. Que te follen. ¿Y si te parto las piernas y te arrastro por la calle hasta donde está Rice? Así podrá explicarte que deberías haber cooperado. Vale, vale. ¡Dios! Sí que eres uno de los matones de Rice. Solo vosotros hacéis estas mierdas. Toma. Aquí tienes tu dinero. Cógelo. ¿Y si tengo que volver? Serás bienvenido. Mi casa es tu casa, pero no me hagas daño. ¿Está bien? Karim, soy yo. Acabo de amenazar a un anciano con romperle las piernas. Y ha funcionado, ¿no? Ahora tienes que recoger el tributo del pueblo de los pescadores. Ve hacia el este, a la entrada del túnel. Su mensajero siempre nos espera allí. ¡Vamos! Crane, ¿cómo te va, carnal? Estoy... haciéndole recados a Rice. Tiene mucho poder y asusta a mucha gente. Cierto que sí. Escucha, carnal. El tiempo se agota. Se nos acaba la anticina. Y aunque odio admitirlo, empiezo a preocuparme. Estoy haciendo lo que puedo, Brecken. Lo sé, lo sé. Lo entiendo. Solo quiero que comprendas el riesgo. Yo también estoy infectado. ¿Recuerdas? Créeme. Estoy motivado. Sí, sí. Entiendo. Esperamos que puedas volver pronto a la torre. No. 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 No, no, 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 no. No, no vi a nadie, solo a los putos zombies. Vale, pues supongo que tendrás que ir directamente al pueblo. Busca a un hombre llamado Gursel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Tengo que cerrar la puerta antes de que entren más cabrones de esos ¡Suscríbete! 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 Hola, ¿hay alguien ahí? Shh, no grites Atraerás a los monstruos Me he desecho de ellos, pero más vale que refuerces la puerta antes de que vengan más ¿Te has desecho de ellos? ¿De todos? Me envía Rice, ¿eres Gurzel? Ah, que trabajas para Rice Era demasiado bueno para ser cierto Ya os habéis llevado suficiente, ya no os llevaréis más Díselo Firkin Ayla, déjame hablar con él, por favor No podéis bangonearnos así Stanley te va a partir la cara Hazlo Firkin, pártale la cara Dios, Samira, no quiero problemas, pero ya hemos pagado este mes. Nos vais a desangrar. Ese no es problema mío. Rice quiere su pago, o lo hacéis, o la cosa se pondrá fea para ti y para tu mujer. ¿Nos amenazas? ¡Pártale la cara, Firkin! Ya está bien, Naila. Toma, aquí tienes. Esto es todo. Un hombre de verdad le habría partido la cara. Os dejo. Parece que tienes problemas más importantes que el dinero. Vale, Karim. Tengo el puto dinero de Gursel. Me odio a mí mismo, pero lo tengo. Ese autodesprecio acabará desapareciendo. Solo queda una recogida en la estación marítima del viejo muelle. ¿Hay un transbordador? ¿Sabes cómo franquearon la valla a esos infectados? Que si tengo idea, lo sé con toda certeza. Ese chalado de la máscara cerró el picaporte. ¿De quién estás hablando? Le llaman el hombre de la máscara de gas. Vive fuera. Está chiflado. Así que lleva una máscara de gas todo el tiempo. Como si eso pudiera protegerlo. ¿Y estás seguro de que fue él? Uno de los guardias le vio cerrar el picaporte y salir corriendo. Alguien tiene que ocuparse de ese tipo. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Trato hecho? ¡Gracias! 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 He venido a recoger algo para Raze. ¿Otra vez? Pero si acabamos de pagar, os chupa sangre. No la tomes con el mensajero. Yo solo intento salir adelante, como todos. Sí, ¿no? Pues nosotros igual. Rice dijo que nos protegería si le pagábamos, pero solo se ha llevado nuestro dinero. Nada de protección, solo amenazas. ¿Acaso tú eres distinto? Mira, yo lo único que quiero es acabar con esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hace falta que diga lo fácil que sería meterle fuego a todo esto? Dios santo. Sois unos monstruos, joder. Tengo todo el dinero en ese bolso. ¡Cógelo y vete cagando leches! Por si sirve de algo, yo no quiero hacer nada de esto. Preferiría ayudaros. Pero sigues haciéndolo, ¿a que sí? Vale, Karim. Ya he hecho la recogida de la estación marítima. Y seguro que iré al infierno. Bienvenido al club. Vuelve para recoger tu premio. Hoy has hecho un buen trabajo. ¡Suscríbete al canal! Soy Neil Fallon, periodista de la revista International Affairs. Ya sé quién eres. ¿De verdad? ¿Cómo demonios has entrado aquí? No era tan difícil durante los primeros días de la cuarentena. Y cuando pusieron a Suleiman al mando, era obvio lo que ocurriría. ¿Así que decidiste quedarte? En realidad, he decidido irme. Pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. He estado antes en algunas ciudades cerradas, pero normalmente hay alguien a quien sobornar. Aquí no. No puedo sacarte de Harren. No sé si alguien puede. Claro que no. Pero llevo investigando en este lugar casi desde el primer día. He entrevistado a cientos de... bueno... personas que ya no son personas. Suleiman tiene mucho de lo que responder. El mundo debe enterarse de lo ocurrido y... Verás, estoy un poco desesperado. He perdido todo mi trabajo. ¡Todo! Estaba refugiado en un cibercafé cuando una muchedumbre de infectados cayó sobre mí. No me mordieron, pero tuve que dejar la cartera en el cibercafé. ¿Y todo está en esa cartera? Casi todo. Me persiguieron durante un rato, así que tuve que dejar la cámara en un coche. Sé que te estoy pidiendo demasiado. Incluso si lo recuperara todo, sigues sin poder salir de aquí. Si recupero todo mi trabajo, no tendré motivos para abandonar la ciudad. Ese café está en una mala zona. Lo pensaré, pero no prometo nada. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Alguien se ha transformado en la decimoctava planta. Estamos haciendo lo que podemos para contenerlo, pero... No hay forma bonita de decir esto, Crane. ¡Necesitamos la puta antifina ya! Raiz me ha prometido dos cajas, Brecken. Dos. Estoy haciendo esta mierda lo más rápido que puedo, lo juro. Solo... ¡Dios! ¡Date prisa, por favor! ¡Dios! ¡Dios! ¡Gracias! 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 ¡Por fin! ¿Quién eres? Nick Pesto, soy estadounidense, como tú. Vine por los huevos Soy uno de esos que grita ¡Usa! 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 La gente de Harran lo odia Pero yo me parto Que les den, ¿no crees? Putos extranjeros No lo soporto Parece que la gente de Harran tampoco te soporta a ti Sí, cuando empezó todo esto de la plaga de los zombies pensé ¡Joder! Vaya movida Así que me figuré que Rai era de los míos Me uní a su equipo Pero las cosas se pusieron feas Y te pusieron de patitas en la calle con las manos atadas Ese es su estilo Luego pensé en ir a la torre En cualquier caso, escucha mi oferta, compatriota Tú me llevas a la torre de marfil Y te veo algo que nadie más en este inmundo agujero con olor a falafel tiene Creo que he encontrado a vuestra patrulla perdida Algo los ha hecho pedazos Registra los cuerpos Busca unos planos en un pequeño sobre Y no los dañes Valen más que todos esos cabrones no muertos juntos ¡Joder! Quiero oírte gritar Y no los dañes 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 Más que todos los dañes ¿Has encontrado un sabre? Aún no. Espera un segundo. Vale, lo tengo. Bien, tráemelo enseguida. Vas a convertirte en el héroe local. ¡Oye tú! ¡Ven aquí! ¡Estoy en la antena! ¿Me ves? ¡Aquí arriba! ¡Necesito tu ayuda! ¡Suscríbete! 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 Algo al decir que Rice no es la persona más querida de la ciudad. No, pero sí es la más temida. Y ya conoces el dicho. Más vale ser temido que amado si no puede ser ambas cosas. Maquiavelo... Correcto. Un tipo inteligente. Dejaенная de Ashları no es la misma. Aquí están los planos Excelente Eres mucho más de fiar que la mayoría de esos borrachos Rice te espera Quizá podamos volver a trabajar juntos algún día Dios, espero que no Son como ganado Hay que rearmes Si lo muestras con pasión, lo tomarás La vez que van de coger en el brazo ¿Entendéis? Os doy cobijo Pan, mujeres, balas ¿Y no sois capaces ni de completar una simple tarea? Debería mandaros a todos al foso Ah, aquí vuelve el lacayo de la torre ¿Tienes algo para mí, amigo? Sí Ahora te toca a ti darme lo que prometiste Dos cajas de antícina Creo que no Tu lealtad a la torre No es más que obediencia ciega, Crane La sumisión de un cobarde a falsas jerarquías Sigue sus reglas sin pensar al igual que las mías Como un perrito fiel Teníamos un trato Tu gente necesita esa antícina Y por lo visto, ahora más que nunca Pero un hombre que sigue las reglas de otro no es hombre Aquí tienes Arréglatelas con esto Me prometiste dos cajas Estos son solo cinco villales Si quieres más, te daré una oportunidad La atleta, Jade Ademar, la escorpión Es una de los vuestros Tráemela Tengo una arena donde los hombres luchan para nuestro entretenimiento Quiero que la escorpión luche para nosotros Y ver cuánto tiempo tarda alguien de su calibre en acabar hecha Polvo ¿Cómo? No No, olvídalo No pienso hacerlo No suenas nada convencido, Crane Se nota que aún no has tomado ninguna decisión Serás un perro y salvarás a los habitantes de la torre O un hombre y salvarás a la doncella Vete y te lo piensas Ven a verme cuando vuelvas Tengo algo para ti Ah, mierda Crignal habla Informa Ya no trabajo para Rice Quería que secuestrara a Jade Ademar Y se la dejara allí para ponerla a luchar en su puto foso ¿Y eso era todo? ¿Cómo que si eso era todo? No soy un puto traficante de personas Pareces haber olvidado la importancia del archivo, Crane Si Rice quiere a una chica, tú entrégasela Estarás allí para vigilarla, ¿no? ¿Pero qué? ¿Cómo podéis? ¿Pero qué mierda de grupo humanitario sois vosotros? Y bueno, si el archivo del proyecto puede salvar el mundo ¿Por qué mantenerlo en secreto? No te pagamos para que seas un insubordinado, Crane Hazlo Que te follen, gilipollas ¿Pero qué? Atención, que habla Alfie Acabamos de perder el gas en la torre Y que yo sepa, toda la ciudad está sin gas ¿Sabemos qué ha pasado? Ni idea Jeff, el hombre del gas Se largó la semana pasada Era irreemplazable Tal vez pueda ir a buscarlo No, tal vez no Hazlo Y que sea rapidito Se rumorea que se ha construido una pequeña fortaleza Detrás de la estación de tren No, tal vez no ¿Quieres antifinio? Brecken Aquí Crane, ¿me recibes? Brecken ¿Me recibes? Ah, mierda Jave Aquí Crane ¿Me recibes? Crane ¿Cuánta antifina has conseguido? Escucha Rice quería... Los ha jodido, ¿vale? Solo tengo cinco viales ¿Eh? ¡Mierda! Con eso solo hay para unos días Escucha Crane Tenemos un problema Ha habido un brote en la decimoctava planta Vuelve cuanto antes Y no pierdas la antifina ¿Ves esa casa de la que sale humo rojo? Si lo ve la gente de Rice Llamarán a su puerta Alguien debería advertírselo Ya tengo suficientes problemas Pero lo pensaré ¿Necesitas algo? ¿Qué pasa? Conoces a Shafar, ¿verdad? El del garaje Está buscando un buen corredor ¿Para qué? No ha querido decirlo por radio Creo que es algo importante Vale Los hombres de Rice ¿De qué se trata? Señor Crane ¿Le suena de algo un hombre llamado Volkan Yashif Dahl? ¿Volkan Dahl? ¡Claro! Es el dueño de ingeniería petrolífera Volkan Y el hombre más rico de Harran Correcto El señor Dahl necesita sus servicios No sabía que aún seguía en la ciudad Casi todos sus empleados fueron evacuados Pero quedan dos ingenieros en los barrios bajos Son dos hermanos gemelos Tolka y Fatim Están trabajando en un proyecto especial Pero es confidencial y no puedo hablar de él Le aseguro que la importancia del proyecto es incalculable Pues no me molestaré en calcularla Los gemelos son unos ingenieros excelentes Pero también son un poco... peculiares Esto, sumado a los problemas derivados de trabajar en este entorno Hace que el proyecto vaya con retraso Al señor Dahl le gustaría que los ayudase con el proyecto Como puede imaginar, la recompensa será generosa ¿Qué tengo que hacer? Lo que le pidan Solo le necesitarán de vez en cuando para hacer algunas tareas que no durarán mucho Eliminar obstáculos, podríamos decir Se pondrán en contacto con usted cuando le necesiten Me lo pensaré Hay mucho que hacer en la torta Espero que saques un web O para echarle un vistazo al tablón Hola He visto tu nota en el tablón de anuncios ¿Eres un corredor? Perfecto Ese idiota de Davut se sentó encima de mis gafas en la cantina y no veo un pimiento ¿Cómo voy a ayudar a Alfie si no puedo ver? Tengo un par de gafas de recambio en casa No está muy lejos Pero yo no puedo ir ¿Necesitas algo más? ¿En serio? Gracias Sí, necesito algo más Íbamos a cultivar un huerto en la azotea para tener algo que llevarnos a la boca Pero aquí nadie sabe cómo hacerlo Por mi cumpleaños me regalaron un libro de jardinería Nunca lo he leído Se llama Cultivo de Vegetales para Novatos o algo así Creo que está en una librería Pero vas a tener que buscarlo Crane, el hombre que restauró la corriente Aquí tienes Lo siento si no parezco muy agradecido Pero estoy teniendo un día de mierda, ¿sabes? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, pero Brecken no quiere autorizarlo Dice que es demasiado arriesgado ¿Es que necesitamos algo? A ver Brecken dice que necesitamos más seguridad de noche Ya sabes, demasiado infectado deambulando por aquí Así que he montado un pedazo de columna de reflectores Con bombillas UV grandes De 10 kilovatios Al encenderla Le meterá fuego a un colérico a 60 metros Sería un puto festival de destrucción Pero las bombillas UV que necesita Están en las torres del puente de la infamia ¿El puente? Un momento, ¿estás hablando del cortafuegos de la infamia? Exacto Las bombillas UV más grandes del hemisferio Al fin ese sistema no funcionó Fue un fracaso absoluto Y tuvieron que destruir el puente Bueno, no habría fracasado si no se hubieran quedado sin electricidad Cuando restauraste las subestaciones El sistema volvió a funcionar Ahora se puede ver de noche Así que necesitas que alguien vaya por las bombillas Eso es Pero la cosa es Que algunas bombillas se han fundido Y ya no sirven, ¿sabes? Así que la única forma de saber cuáles funcionan Es recogerlas cuando el sistema esté funcionando Otra carrera nocturna Llegar hasta allí no debería ser difícil Pero una vez que haya extraído las bombillas Que funcionen Te verás en un puente más oscuro que la boca de un lobo Y rodeado de problemas Sí ¿Sabes qué? Puede que Brecken tenga razón esta vez Olvida lo que te he dicho Aunque es una lástima Jade me acaba de decir que ha habido un brote en la decimoctava planta Tengo que llevar la poca anticina que me queda a la torre enseguida ¿Tienes la anticina? Dámela ¿Qué ha pasado? Una persona se transformó y atrapó a otras Podíamos haber aislado ese apartamento Pero Brecken quería salvar tantas vidas como pudiera Salió mal Alguien tenía que tomar la decisión Ahora hemos perdido la planta entera Incluidos Incluidos un par de niños Deberías hablar con Brecken Le llevaré las medicinas a Lena Me alegro de verte, Crane Tienes suerte de no haber visto lo que ha pasado aquí Aquí recibimos los anuncios de suministros de anticina Pero han parado sin más Había líneas Me quedé paralizado Lena tuvo que responder Quizá ella debería estar al mando ¡Menuda mierda, Crane! No soy ningún líder Soy un puto instructor de parkour ¿Así que esas carreras urbanas eran cosa tuya? ¿Enseñaste a esta gente a sobrevivir? ¿Sabes de qué traía los bolsillos llenos cuando llegué a Haran? ¡De putas tarjetas de visita! Esperaba enganchar a algunos estudiantes nuevos Y quizá ahorrar para comprarme una casa Y no seguir en ese triste apartamento que tengo alquilado Mira Voy a ir a hablar con Rice en persona No, no, no Espera un momento Esta gente aún te necesita Dame tiempo ¿Sí? Tiene que haber otra forma Una forma mejor Está bien Esperaré Pero no mucho Es hora de que haga algo bueno ¿Rajim? ¿Rajim? ¿Qué haces aquí arriba? Hola, Crane ¿Puedo confiar en ti? ¿Cuánto has bebido, chico? ¿Sí o no? Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Ves ese rascacielos? Los exploradores han encontrado un nido de coléricos Los liquidamos y emprendemos misiones nocturnas Podemos hacerlo Estoy pensando Si colocamos algunos explosivos Ah, Dios ¿Pero aún sigues con eso? Crane, tenemos que hacerlo Mientras el nido siga ahí No podremos reunir suficiente anti-cina Funcionaría Formamos un gran equipo ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡Joder! ¿Ves? ¿Cómo formamos un gran equipo? Mira, Rahim No tenemos explosivos ¡Nada! Lo más parecido a lo que dices Son los petardos de Spike Es imposible No sabes cómo me siento Solo puedo mirar Sentarme a ver cómo pasa todo Y no hacer nada No quiero morir aquí, Crane Así no No como un inútil Si tengo que caer Prefiero caer haciendo algo ¿Qué es esto? Tenía que ahorrar el domingo Nos pusieron en cuarentena el jueves Ya había hecho las maletas Voy ya Mira, estaré atento ¿De acuerdo? Si encuentro alguna forma de hacerlo Olvídalo Olvídalo Aquí, Crane ¿Me recibes? ¿Qué quieres, Crane? Quiero que reanudéis las entregas de Anticina Al menos cerca de la torre Esta gente necesita ayuda Te trajimos a Harran Para que nos buscaras el archivo No para hacer de madre Teresa ¿O es que ha reconsiderado La propuesta de Rice? Puede que la señorita Adhemar Este dispuesta a cooperar Y aprobar sus habilidades En un entorno nuevo Primero dadnos Anticina Y luego Hablaremos de lo que quiere Rice Así que ahora es nos Bueno, pues en cualquier caso Tu solicitud está fuera de discusión Las cosas con el ministerio Se han puesto un poco Tensas Ahora mismo Políticamente No estaría bien visto Renudar las entregas aéreas Sois unos cabrones de lo peor ¿Lo sabíais? Vosotros y vuestro puto archivo Os buscaré el archivo Pero antes lo examinaré tranquilamente Y decidiré qué hago con él Crane Aquí Jade ¿Me recibes? Alto y claro ¿Qué necesitas? No sé cuánto tiempo tenemos Así que versión corta Necesito tu ayuda Rice ha convertido un colegio abandonado En un depósito de suministros Y creo que es posible Que guarde la Anticina allí Si nos colamos Podríamos coger las medicinas Que necesitan en la torre ¿Estás conmigo? Sí Estoy contigo Hecho Nos vemos en uno de los vagones Del puente ferroviario Cerca del colegio Vale Y escucha Jade Si no conseguimos encontrar la Anticina Tendremos que hablar ¿Sobre qué? Ahora no Jade Primero hay que intentar robar el almacén de Rice Luego ya veremos Primero hay que intentar robar el almacén de Rice